Cuba Información Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, hemos estado escuchando en el momento musical a Ali Primera, cantante venezolano, cantando su famosa canción Los que mueren por la vida, que se la dedicamos de todo corazón a Hugo Chávez Seguimos adelante con nuestro programa, bueno mis compañeros han hablado Yo quería también decir algunas palabras, mientras los escuchaba hablar a ellos y mientras he estado también viendo en la televisión, en el día de hoy pues los programas que están saliendo que bueno, Lázaro comentaba el canal autonómico, donde fue Salvador González, uno de nuestros compañeros a hablar allí, bueno pues, todas estas horas, después de conocer esta noticia pues nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y yo pensaba, bueno, tengo pues todo un cúmulo de ideas en la cabeza y hay algunas que son muy, bueno, que las hemos estado tocando constantemente aquí en el programa pero que valen la pena hablar, valen la pena hacer un poquito de historia y pensar un poco en el mundo en el que vivimos porque uno de los problemas que le encontramos nosotros a la gente que hoy tiene propuestas políticas en el mundo es que a veces nos da la sensación como que hablan de Cuba como si Cuba fuera Plutón como si Cuba fuera otro planeta, el asteroide B612 o sea, hablan de Cuba y tratan de dar recetas y soluciones al problema cubano como si Cuba no fuera un pequeño país tercermundista del Caribe a veces nos hablan de destruir el proyecto político cubano e instaurar en Cuba un nuevo proyecto y cuando a esas personas les preguntas que si no se han puesto a pensar qué va a decir de eso o qué actitud va a tomar ante esas medidas o ante esa nueva Cuba pues los Estados Unidos o la Unión Europea etcétera, etcétera pues dicen que no, que ellos no vienen a hablar ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea que ellos simplemente quieren hablar de Cuba que lo que les interesa es hablar de Cuba como si realmente pensaran que esa receta que tienen para Cuba es algo que se puede aplicar sin que nadie se meta, ¿no? ¿Quién lo diría? mirando un poquito la historia de Cuba porque si realmente hubiese esa voluntad de dejar que cualquier persona en cualquier país o cualquier pueblo tomara las riendas de su destino pues qué mejor momento que hacerlo cuando triunfó la Revolución Cubana de 1959 era un momento magnífico para dejar que una pequeña isla del Caribe pues ese experimento que fue la Revolución Cubana siguiera su curso pero sin embargo bueno, los enemigos de la Revolución que desde luego confiaban más en el poder de la Revolución que nadie pues decidieron atajarla porque no estaban dispuestos a dejar que se desarrollara allí ese proyecto que... y lo curioso es porque si dijeras bueno, es que estamos rodeados estamos viviendo en un mundo donde los proyectos sociales y políticos y económicos son exitosos todo funciona bien pues quizás podríamos castigar a alguien que se quede salir de la línea pero es que la realidad del mundo es totalmente contraria vivimos en un mundo donde los proyectos políticos, económicos y sociales distan mucho de darnos la verdadera democracia esa que aspiramos todos hoy este tipo de discusión está más que nunca vigente porque estamos viviendo la crisis del modelo y del sistema capitalista y entonces nos llama la atención a todos nosotros cómo es posible que en medio de esta crisis probándose en casi todo el mundo este modelo y demostrándose la inoperancia del mismo la incapacidad que tiene para empoderar a los pueblos verdaderamente pues cómo es posible que nos tomemos o nos abroguemos desde estos países ricos el derecho a quitarle a los países tercermundistas y pobres la opción de seguir sus propios caminos es algo que nos llama mucho la atención y bueno hay que hablar del momento en el que surge la figura de Hugo Chávez muy relacionado con el momento en el que cae el socialismo en los países del este en un momento en que parecía que las banderas de las izquierdas no tenían manos para ser levantadas y afortunadamente surge este movimiento nacido del Caracaso en Venezuela y la aglutinación a este proceso que tuvo bueno pues la figura de Hugo Chávez pues su principal líder pues creó un movimiento aglutinador de las fuerzas de izquierdas en Latinoamérica y hoy por hoy pues ha creado o ha facilitado todo este proyecto esperanzador que ha vuelto a darle manos a las banderas de la libertad real la libertad de los pueblos la verdadera democracia esa que no nace de la politiquería sino que nace del sentimiento y de las verdaderas necesidades de los pueblos bueno eso es un poco lo que yo quería comentar tú decías que el proceso bolivariano nace o se refuerza al menos en el Caracazo en 1989 cuando se masacraba a la gente más pobre en las calles de Caracas más de 3.000 muertos el mundo miraba al muro de Berlín ese era el asunto ¿no? que se estaba cayendo un modelo y se estaba cayendo un sueño porque en ese modelo con todos los fracasos que había también detrás de ese modelo y de ese proyecto había un sueño de la humanidad para hacer una cosa diferente a la explotación al capitalismo bueno pues en todas esas cámaras que iban para allá para el muro de Berlín no tenían no quedaba ni una para el Caracazo para toda esa gente pobre de los barrios de Caracas que era acribillada a balazos por cierto por gente que ha sido alcalde ahora de Caracas el señor Ledesma que era jefe de la policía en aquel momento Carlos Andrés Pérez y gente que incluso hoy escribe en el país ¿no? articulistas del país que tenían altos cargos incluso de ministros en aquel gobierno verdaderamente asesino y gobierno que seguía los dictados del Fondo Monetario Internacional comentábamos antes que quizá el mayor la mayor venganza de Chávez contra toda esta basura que le han tirado los grandes medios de comunicación de todas estas campañas es convertirse realmente en un mito ¿no? en un mito que sirva además para transformar en un símbolo ahora ya fallecido un símbolo de lo que pueden hacer los pueblos latinoamericanos y realmente que esté detrás de todos esos sueños inacabados que todavía están empezando ¿no? y ojalá ojalá Chávez de verdad se convierta en un símbolo para millones de personas pues yo creo eso que se va a convertir en un mito en todo el mundo y en Latinoamérica principalmente después del Che es una figura que también se inspiró un poco en la ideología del Che de Bolívar y y ahí tiene un pueblo que que lo va a venerar durante años porque lo que ha conseguido Chávez en Venezuela no lo va a conseguir bueno lo pueden conseguir aquellos que sigan su línea de trabajo siempre y cuando se mantengan en el poder y bueno ¿podrías comentar tú algo? Mira lamentablemente yo veía ahora un artículo bastante famoso creo que lo publicó el país de Gabriel García Márquez lamentablemente el escritor está preso de sus palabras en este caso yo creo que el mismo Gabriel García Márquez que este artículo cerraba preguntándose si es que bueno hace una breve entrevista a Chávez en el avión que lo lleva de Cuba a Venezuela y descubre una gran persona y él cierra preguntándose si es que este será un nuevo líder latinoamericano que lleve a Venezuela a otros derroteros o si terminara siendo un dictador más y digo lamentablemente el escritor en este caso Gabriel García Márquez está preso de sus palabras en ese entanto entonces lo puso pero yo creo que la historia ya nos ha respondido eso definitivamente Chávez es un mito ya era un mito viviente ahora con su muerte se va a convertir en un mito y yo creo que los tres puntos principales que hizo Chávez coincidiendo con lo que han dicho mis compañeros yo creo que lo principal ha sido reinstalar la discusión del socialismo en el siglo XXI siempre lo he dicho yo creo que todos los que hemos sido izquierda hemos vivido esto de que después de la caída del muro de Berlín muchos compañeros renunciaron de las banderas del comunismo el marxismo se hicieron mazones se hicieron socialdemócratas pero inclusive entre quienes todavía seguíamos R con con esta que ya era casi una fe en ese entonces realmente Chávez nos dio una gran lección de cómo poner en la discusión de inicios de siglo precisamente del socialismo del siglo XXI yo creo que esto ha sido uno de sus principales aportes y en este aporte creo que también tenemos que ver todos los en la izquierda el aporte segundo de él tal vez sea el de la factibilidad lamentablemente en la izquierda somos utópicos eso está bien pero a veces también somos utópicos en el sentido que parece que vivimos en un sueño de nubes y realmente una de las grandes enseñanzas de Chávez ha sido enseñarle a la izquierda que es necesario tomar el poder el legado de Chávez si posiblemente el Che Guevara sea conocido como el el ícono de la lucha armada yo creo que el ícono de Chávez va a ser conocido como el ícono de la lucha pacífica por la conquista del poder que realmente los revolucionarios son los quienes debemos abanderarnos de la palabra democracia porque somos los únicos que podemos realmente instaurar la democracia en la sociedad y bueno yo creo que para no extenderme más también otro de los grandes legados de Chávez ha sido ser ese nuestro americano inmenso Chávez ha sido el latinoamericano que ha sido capaz de volver a la vida a la plena vigencia las ideas de Bolívar de Martí de Mariategui de cientos de luchadores de Topagamaru que se yo de cientos de luchadores que en América Latina han buscado la unidad como un mecanismo para hacer frente a nuestro mal hermano a nuestro hermano mayor que sabemos que nos está plagando de y yo creo que también es de destacar como ha sabido unir Chávez a las diversas corrientes políticas inclusive quienes no se pueden definir como de izquierda en Latinoamérica han sentido este 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 deceso y creo que este es el legado más importante que nos da Chávez si bien no vamos a poder ahora abundar en su legado un legado realmente imperecedero y también su esfuerzo por la unidad latinoamericana y caribeña la alianza estratégica también la cercanía con los países de África también ese esfuerzo por llevar la la solidaridad a regiones apartadas regiones desconocidas que no aparecen en los grandes medios de manipulación y desinformación incluso yo creo que hay que señalar también porque se habla mucho con respecto a Cuba siempre con Cuba detrás atacando a Cuba de que bueno que Chávez regalaba el petróleo los recursos el gran recurso natural de ese hermano país que infamia más grande que mentira tan grande de las alimeñas y de los enemigos de los pueblos cuando en medio del alba se ha establecido esta maravillosa relación de cooperación de solidaridad de complementaridad y que también Chávez se acordó de los pobres de Estados Unidos también del Reino Unido y hay que recordarlo hay que decir que ese petróleo venezolano esa riqueza Chávez también la ha puesto a disposición de las familias y de las personas pobres en el país más rico del mundo como es en Chicago y no sé si en alguna otra región también en Londres aparte de los países del Caribe que se benefician de de esa de esa nueva política impulsada por el presidente bolivariano hay una cosa que está clara para todos nosotros y únicamente para los idiotas no lo está bajo las doctrinas del capitalismo y el neoliberalismo no hay país independiente y no hay pueblo libre no el capitalismo no libera a los pueblos y sus políticas precisamente inhumanas lo que hacen es esclavizar pueblo como se ha demostrado Chávez es un humanista es un liberador y su obra pues perdurará porque ha calado en ese pueblo en esos pueblos excluidos y por eso esta corriente que se va extendiendo por toda América Latina y el Caribe y este proceso de integración que tiene y ha tenido en el presidente Chávez pues su más genuino impulsor y dinamizador y dinamizador del mismo unido con los presidentes como Rafael Correa como el mismo la misma Cristina Fernández etcétera yo quería yo quería leer algunos párrafos de la declaración del gobierno revolucionario cubano parece que en este momento hay que hacerlo cito textualmente con hondo y lacerante dolor nuestro pueblo y el gobierno revolucionario han conocido el deceso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y se aprestan a rendirle sentido y patriótico homenaje en su entrada en la historia como prócer de nuestra América expresamos sinceras condolencias a sus padres hermanos hijas e hijos y a todos sus familiares que ya son nuestros como Chávez es también hijo de Cuba y de la América Latina y el Caribe y del mundo el presidente Chávez ha protagonizado una extraordinaria batalla a lo largo de su joven y fecunda vida lo recordaremos siempre como militar patriota al servicio de Venezuela y de la patria grande como honesto lúcido osado y valiente luchador revolucionario como líder y comandante supremo que reencarnó a Bolívar para hacer lo que él no pudo terminar fundador de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el pueblo cubano lo siente como uno de sus más destacados hijos y lo ha admirado seguido y querido como propio Chávez es también cubano sintió en su carne nuestras dificultades y problemas e hizo cuanto pudo con extraordinaria generosidad especialmente en los años más duros del periodo especial acompañó a Fidel como un hijo verdadero y su amistad con Raúl fue entrañable Fidel ¡Gracias!